Empezamos. Damaso Pérez Prado nació en Matanzas, Cuba en diciembre de 1916. Su papá era periodista y su mamá maestra de escuela. Y él de chico aprendió a tocar el piano y el órgano. Y tocaba estos dos instrumentos en clubs locales con la orquesta Casino de la Playa. Durante algún tiempo fue pianista y arreglista en la sonora matancera. Y además se presentaba en algunos clubs locales de La Habana. En ese entonces ya era conocido como Cara de Foca por sus amigos. Y además por sus espectaculares solos al piano. En 1946 viajó a México, donde formó por fin su propia orquesta, especializada en mambos. Donde tenía un estilo muy característico que lo acompañó toda su vida. Combinando perfectamente los metales como trompetas, saxofones y trombones, con tambores y con el piano.